La carrera de Ingeniería Comercial en conjunto con CMG Consultores organizó el primer simposio latinoamericano de coaching ontológico en el marco de la gestión estratégica de recursos humanos que es una de las áreas más importantes dentro de lo que es la administración de empresas aspecto muy importante dentro de la ingeniería comercial El simposio es una forma de acercar a las personas que ya son coach y a las personas que les interesa el tema del coaching en la especialidad de la ontología del lenguaje hacerse parte de un proceso que es poco conocido hoy en día en Chile o sea se conoce mucho a los coach pero no al coaching ontológico digamos que es una formación mucho más grande y más profunda y la importancia que se haga en la Universidad del Pacífico tiene relevancia ya que de alguna forma la universidad a través de la Escuela de Ingeniería Comercial estamos digamos levantando la importancia en el recurso humano estamos levantando la importancia en el desarrollo organizacional en hacernos cargo de que los ingenieros comerciales no solamente tienen que ser números sino que también van a trabajar y van a ser jefes y líderes con personas que van a estar a su cargo y que de alguna manera tienen que hacerse cargo y responsables de sus habilidades, tener habilidades comunicacionales, de liderazgo, de trabajo en equipo La importancia del coaching ontológico es no solamente se hace a nivel empresarial sino que también se hace en el uno a uno en las personas si las personas se transforman van a transformar las organizaciones si las organizaciones se transforman y cambian tratando de hacer un mundo mejor la sociedad va a ser mejor y vamos a dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos Estamos moviendo demasiado el mundo y el mundo se está moviendo en las velocidades que si nosotros no empezamos a generar unos líderes que salgan al mercado laboral que tengan esta conceptualización de valores que tengan el tema de trabajar en la cultura organizacional en trabajar en la gente, en los stakeholders pues realmente vamos a seguir teniendo los líderes que hasta hoy hemos tenido y que no se acomodan a lo que es el cambio y la transformación que está teniendo el mundo en el tema de negocios Creo que es súper importante que se genere por primera vez acá en nuestra universidad ya que para nosotros como ingenieros comerciales nos genera obviamente un plus para saber cómo poder enfrentar la nueva generación y los nuevos desafíos que nos van a llegar al momento en que nosotros vayamos a buscar trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!